De colores, de colores se visten los campos de la primavera De colores, de colores son los pajarillos que vienen a veras De colores, de colores son los pajarillos que debemos venir Y por eso los grandes amores que muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores que muchos colores me gustan a mí Thank you, thank you, thank you Baila, baila, baila A gallina, a gallina con el cara, 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 cara Dos polluelos, dos polluelos con el piropi, piropi, piropi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí De colores, de colores se visten los campos de la primavera De colores, de colores son los pajarillos que vienen de acuerdo De colores, todos juntos De colores, de colores es el arco iris que vemos allí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí De colores, de colores se visten los campos de la primavera De colores, de colores son los pajarillos que vienen de acuerdo De colores, de colores es el arco iris que vemos allí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí ¡Adiós! 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 ¡Adiós!